Llega la hora del cierre y de nuevo no he hecho mi obra maestra Pero guardo la esperanza de que quizás quiera pedirme que vuelva Lejo la puerta entreabierta pa' que te sientas bienvenido Y un rato de arcilla que marque el camino Otro añito más, otra chato más, otro teatro más, otro pasito más Y si no te vuelvo a ver no vaya a olvidar Y el que sueña con la mano no se cansa de soñar Y el que sueña con la mano no se cansa de soñar